La sangre nuestra cree en la mañana, aunque los ojos mohó De los mundos muriendo, lleno de hambre, de guerra, destrucción, destrucción Corren nuestras venas, la sangre libre, la que no saben vencer La que riega la tierra en que en su sueño tendrá que florecer, florecer En la calle corre la sangre de los que no cabrían en su máquina de muerte Recibada, justificada, a permisión del sistema fuerte A manos de la policía asesinándose, a manos de la policía morirán Siempre conoce el receso que le recibe, sus batallas ofrecerán En la noche o en la luz del día son espectadores A manos de la policía asesinándose, a manos de la policía morirán ¡Morirán! 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 La otra vez la misma mierda sin final y sin reterio Libertad a los presos de la ciudad A los presos de modernidad Obligados a su curso El constante saqueo total De toda nuestra energía vital Un solo día de libertad Ande te murieron para nunca regresar Libertad a los presos de la ciudad A los presos de su sociedad Obligados a pagar y pagar Mil veces cosas y ya se pincar Y por eso vas a bajar Toda la vida sin parar Con una ignorante burguesía Destruyendo la vida Un solo día de libertad Ande te murieron para nunca regresar Un solo día de libertad ¡A que te murieron para nunca regresar! ¡A que te murieron para nunca regresar! Y en su futuro Y en su futuro a lo mejor de este mundo No pueden imaginar Ser algo más profundo Lo que es su libertad ¡A que te murieron para nunca regresar! 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 ¡Locatura! ¡Sus libertad de consumir y destruir lo que fuera! ¿Qué vas a poder hacer? ¿Dónde vas a ver? ¿Qué vas a reírse cuando eres como ellos? ¿Cómo vas a seguir? ¿Cómo sobrevivir? En medio de la noche y sin mañana Sin hermanos, sin hermanas ¡Basta morir! En la noche, en la sombra de Navidad ¡Sola solidad! Imaginados en las calles congeladas de la ciudad Ignorados, su historia es borrada ¡Sola se esfuerza! En el centro, alumbrados, no son vistos por la sociedad En la noche, en la sombra de Navidad ¡Sola solidad! Y tus gritos nos escuchan En el centro de la ciudad En la sombra de Navidad De la muerte ¡Sola se esfuerza! Ignorados, marginados Olvidados Sin hogar ¡Sola solidad! ¡Sola solista! En la sombra de Navidad No se espera la noche larga No se espera la oscuridad ¿Cómo podremos encontrarnos? Si no sabemos escuchar Nos espera la noche larga Nos espera la oscuridad ¿Cómo podremos encontrarnos Si no sabemos escuchar? Escuchar 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 En la noche son invisibles Atrapados sin salida posible Escuchar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!